Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder Este video es especial para los sponsors Los demás lo veréis una semana más tarde Y uno de esta serie de videos va a quedarse para sponsors para siempre Que será URSS Lo que hablaremos aquí es como progresar en la rama de los tanques Vamos a hablar de todas las naciones Si veo que es algo que os interesa Subiremos también de aviones y si me motiva mucho barcos Pero eso último no lo prometo Porque nadie juega barcos, por desgracia, nadie juega barcos Pues empezando con Estados Unidos tanques Cuando empezamos con la nación La plantilla que tenemos es más o menos esto El M4A2, el VT, el M2 El M13 antiaéreo No hay muchas opciones Porque hay que pasarse grindeando Y si no eres el que compra Que se yo, el clickbait Por decir algo Tendrás que jugar con Tiers bajos Yo empecé a jugar americanos desde que salieron Bueno, todos los tanques que empecé a jugar desde que salieron Y tuve que pasar por todas las naciones Todos los tiers Así que más o menos sé cómo va Lo que os tenéis que fijar cuando subís de nación es Estas flechas Esto quiere decir que para desbloquear el M3A1 Hay que pasar por el M3 Están como conectados Aquí no están conectados El M3 Lee se puede desbloquear sin tener el M2 Por decir algo Entonces, lo mejor con lo que hay que empezar Es esta rama El M3A1, el M3 Stewart Tienen buenos cañones Buena movilidad Ahora, bueno 87 de penetración Esto, cualquier Panzer II, Panzer IV Los primeros tanques rusos Bueno, todos los tanques Los atraviesa bastante fácil Hay casi nadie Que te aguante los tiros Solo Los franceses Estos No, esto no El B1 El B1 bis Quizá aguante Pero no siempre Y no siempre lo vas a ver Si el blindaje aquí es importante Si no está cerca Lo puedes rodear Pero El problema es ese Que está Está bastante duro Si cogemos los típicos Panzer II Panzer III Estos atraviesan bastante fácil Mira, este es un Un Panzer III Que vamos a ver bastante A menudo Si jugamos con Tirs bajos americanos Vamos a coger Alemanes M4A2 Y la munición M8 Esta La torreta también Incluso aquí en el mantelete Le podemos atravesar Ya que estos vehículos son Muy, muy útiles Una vez superamos el rango 1 Al final hablaremos de Premium A ver que podemos comprar Una vez superamos el rango 1 Que creo que necesitamos 6 vehículos Vamos a bloquear esto, esto Y también antiaéreos Antiaéreos siempre son útiles Estos dos Y una vez teniendo reserva Pues ya estaría O sea que yo creo que 1, 2, 3, 4 5, 6 Ya está Ya podemos seguir Estos vehículos no hacen falta Podemos desbloquear esto Sin problema Y este antiaéreo Lo que tiene es un 37 milímetros Que aún así Peleando contra tanques Puede ser bueno En este BR Tendríamos que meternos ya En un BR más alto El M5A1 Es lo que vamos a desbloquear Luego el M24 Que el M24 Es maravilloso Para el BR que ofrece Munición que atraviesa Y explota 63 gramos de TNT Aquí Ya hace daño Y nos harán falta Unos vehículos más Para desbloquear Yo recomiendo Desbloquear el antiaéreo Porque aquí ya está conectado Entonces sin tener el M16 No podríamos ir por el M19 Esto es importante Así que una vez tenemos Estos dos Dos 7 Lo reforzamos con esto Y recomendaría también Es que al final Todo es importante Pero para progresar Bastante rápido Recomendaría ir por aquí El Sherman Quizá no es el mejor vehículo Porque empiezas con Con alto explosivo Enseguida tienes hit Y esa hit hace mucho daño En combate urbano Está muy bien Pero lo que viene después Si que está interesante El M10 Incluso Incluso diría Desbloquear el M10 Antes que el M24 Aunque están más o menos A la par Yo creo que en una tarde Ya lo tenéis Esto tiene muy buen cañón Tiene 150 milímetros De penetración Esto atraviesa de frente Incluso al Tiger Uno O sea que está muy bien Cualquier Panzer IV Cualquier T-34 AMX Todo lo que te puedes tirar encima Todo esto lo atraviesa Entonces Una vez estamos aquí Yo recomiendo Primero el M24 Luego el M16 Porque el antiaéreo Es importante Muy importante Y luego el M10 Y ya Creo que estaríamos ¿Qué? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya podemos pasar Al siguiente BR Aquí tenemos varias opciones Tenemos el M36 Que está muy bien Como Cazacarros Tenemos el M18 Que también está muy bien Y yo creo que el M18 Va a ser mejor Cinco C7 Es un BR Donde los alemanes Están bastante dormidos Es un vehículo ágil Rápido Va a conseguir Que llegues Donde no te esperan Muy rápido Y Gracias a eso Vas a conseguir Hacer bastante Buenos puntos Luego necesitamos El antiaéreo Fijaos que el antiaéreo Es más importante De lo que Puede aparecer Yo siempre lo recomiendo Muy al principio Desbloquearlo Tiene muy buena munición Tiene 72 milímetros De penetración Esto Mata Y mata Muy bien Vamos a probar Con algún Panther Por ejemplo Rango 3 No era Porque está con alto explosivo Lo atraviesa bastante bien La torreta Obviamente no Ni de frente Pero de lado Fácil Los tanques rusos También También puedes Por ejemplo El T-34 Aquí parece que no Pero A ver Como hay que Disparar mucho Y es un antiaéreo Aquí suele atravesar Yo no sé por qué Me marca ahora Que no hay daño Sí, ahora sí No, está Está muy bien Para hacer 4-0 Está bastante bien Es más Una vez tengamos El antiaéreo Podríamos pasar A estos vehículos pesados Porque Más adelante Son los que nos van a sacar adelante Y esta rama Aunque esté olvidada De momento No pasa nada Podemos ir Desbloqueándonos Esto Luego El El jumbo Que para combate urbano Combate corto alcance Va a ir muy bien Y luego Ya depende De si queréis Saltar de BR O no Yo lo que recomendaría Es teniendo El M18 Teniendo El jumbo El antiaéreo Y si queréis Añadirle El M3 Este A la ecuación Que tiene HeatFS Debería tener HeatFS Aquí está Sí Tiene HeatFS Que atraviesa 305 Podemos Aprovechar Este 5-7 Americano Para equilibrar Un poco Las naciones Para Subirnos Hasta este Sherman Que El único Sherman Que vale la pena Es este Pero Claro Plantilla 5-0 Con americanos No es que haya Así que Si lo que queremos Es progresar Yo dejaría Esto de lado Y me desbloquearía El antiaéreo Me desbloquearía El A ver 1 2 3 4 5 Y creo que Nos faltará Uno sexto Que tendrá Que ser A ver 3 4 5 6 Sí No Tendrá que ser Este Sí Yo Es que Solo dejándonos Esta fila Ya estaremos bien Empezamos aquí Continuamos Con antiaéreo Luego con El Tanque pesado Para conseguirnos El jumbo Que ya son 3 4 Hará falta El M42 Para seguir Progresando Más adelante Y Aquí Lo primero Donde nos tenemos Que meter Es o el M41 A1 O El Jumbo Del cañón largo El jumbo Del cañón largo Es mejor De lo que parece Tiene la misma munición Que El mismo cañón Quizá Que El ¿Cómo se llama? El M3 M10 Pero tiene Muy buen blindaje El jumbo Aguanta Muchísimo Está en 6-3 Te podría tocar Contra Cosas como King Tiger En uptier Pero si está Perfectamente En 6-3 En 6-3 Estás bastante bien Incluso A Panther D Panther D No atraviesa Aunque aquí Te puede poner algo verde Muy Muy rara vez Te atraviesan Y si Inclinas un poquito Como un Tiger Muy difícil Lo que sí que se puede complicar Es cuando alguien Saque algo tipo Nashorn Nashorn Sí que te atraviesa Pero muy poca gente Usa el Nashorn Y esto es más bien Para combate urbano ¿Y por qué estoy tan pesado Con la rama De los tanques pesados? Porque lo primero El objetivo Tendría que ser esto El T-34 Pasamos por aquí Desbloqueamos el T-26-E5 Que también es un buen Tanque De hecho De los mejores tanques pesados Y luego El T-34 Una vez tenemos Este 6-7 Este 6-7 Y este 6-3 Ya tenemos una plantilla Bastante consolidada Este 6-3 También para apoyar Está muy bien Es rápido Tiene la PDS Tiene humo Básicamente Hellcat Pero mejor Una vez tenemos Estos tres Y este Lo que tenemos que Hacer es Apoyar Con algo Un poco distinto Para que el juego No se vuelva aburrido Yo recomiendo Seguir investigando Esta fila Por aquí Porque tanto El Paladín Como el Scorpion Como el Ontos Son vehículos Para el Uptier Una vez tengamos El Ontos Aunque nos toque 1.0 por encima Podemos Hacerle frente Lo mismo el Scorpion Lo mismo el Paladín Este explosivo Es simplemente Criminal Si Este cañón No es suficiente A ver 1.85 Esto no atraviesa Ni un King Tiger De frente En la torreta Ni nada Pero aquí Ya es otra historia Aquí tenemos HitFS Desde muy pronto Ni el 3 La verdad Es fácil De conseguir Y con esto No nos da miedo Ni un Jack Tiger Ni un Mouse Ni cualquier tipo De King Tiger Ni los IS-3 Vamos que Los americanos Hay que aprovecharlos Con Las municiones Químicas Estas que tienen Un M56 Un Ontos O un M109 Una de los 3 Tendría que estar En vuestra plantilla Yo creo que Una vez tengamos El T34 El T26 No es que pase A segundo plano Podemos combinarlos Pero Claro Una plantilla Normalmente La gente tiene 5 vehículos Tendráis 5 Como mucho 6 Porque no creo Que nadie se gaste Todas las águilas En esto Lo dudo mucho No hace falta Tampoco No hace falta Y si sois De los que No juegan aviones Pues tenéis Más margen Para tanques Pero Estos vehículos Son los que Van a sacar Delante de Estados Unidos Vamos Que el T34 Es tan bueno Que Te saca la nuque Una vez Tenemos Esto Estos 3 Y estos 3 Que Son Valen la pena Más adelante Vamos a esperar El T95 Y no podéis Jugar Americanos Sin haber probado El T95 Que no me entere yo ¿Cuál es el siguiente Objetivo? Yo creo que Tenemos ya Suficientes vehículos Para pasar De BR Esto No lo podremos Sacar Porque Bueno Está La línea Abandonada Desde aquí Si habéis Seguido El consejo Pero nos tendremos Que subir De BR Claro Aquí estamos En 6.7 Si queremos Subir De BR Yo Lo que más Recomendaría Es esto El M46 Patton Y además Más adelante Vienen M47 M60 Y aquí está La fila De Del Abrams Pero Como podéis ver La fila Más importante Es esta Si queréis Rushear Y ignorar Todo esto De aquí No pasa nada No 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 es grave Pero el M46 Es muy efectivo Así Si 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 queréis Abandonar la nación Digo la nación La fila En algún punto Que sea aquí No dejéis De la WM46 Es muy bueno El M47 También es muy bueno Te aguanta tiros De T54 Pero si lo que queréis Hacer es Rushear más adelante Pues Seguiremos Con el T32 Y Más adelante Está El T32 E1 Que no tiene El punto débil Del ametrallador Es más Un poco más débil Para 7.7 Este vehículo Es increíble Es simplemente Increíble Incluso Mira Vamos a hacer ¿Dónde está? Alemania Arango 5 Mouse No te coge Ni un mouse Y no solo mouse Un Leopard 1 Aquí sí que atraviesa No me estoy equivocando En el vehículo Lo había comprobado Una vez Con el Otro rango T62 Lo comprobé T62 Empieza con una munición Que no es la mejor Y recuerdo que No atraviesa aquí Esto Esto es una locura Esto tiene 300 milímetros La torreta Tiene casi También casi 300 Esto tiene Un equivalente En 250 Está durísimo El T32 Está durísimo Luego después De tener El T32 Como esta fila No la hemos Abandonado Tendría que esperar Y tendríamos que Desbloquearnos Algo como T95 M60 Pero es que En estos niveles Habría que Reforzar La línea De aquí Así que podemos Seguir con El M103 Podemos pasar Al T95 E1 Pero aquí Estamos Obligados Aquí hay Muy pocos Vehículos Y no sé Cuántos Te pide Para pasar Al nivel Pero yo creo Que con Estos Cuatro No sé Si me va a dar Ahora han movido Mucho los BRs Si alguien Tiene La nación Sin investigar Que no sé Cuántos Te pide Para pasar Ahora No queda Tan claro Pero esta Fila Quizás nos obliguen A desbloquearla Si no nos obligan Seguiremos por aquí Desbloquearemos El Sheridan Desbloquearemos El Bradley Desbloquearemos El XM El MBT-70 Y Finalmente Desbloquearemos El El Striker El Striker Aunque no Parece muy atractivo Porque Bueno 5 grados de depresión Es todo una chapa Esta munición Que tiene Vale mucho la pena La M900 Muy Muy buena munición No nos olvidamos Desbloquear Antiaéreos Por supuesto Hay que seguir Por aquí Desbloqueando Antiaéreos Si Nos permite Seguir Hasta el T95 Con Este Estos dos Y este Seguimos Luego Directamente Pasamos al Antiaéreo Es que Una vez Tenemos un MBT De 9-0 Hay que Igualarlo Con un Antiaéreo De 9-0 Mis pasos Serán T95 XM MBT Y luego Y luego Ya el M247 Una vez Tenemos el M247 Podemos Desbloquearnos El Seri Daniel Bradley Luego Tendríamos Que ir Por el Chaparral Obligado Porque Está Conectado Con Lao Y Lao Está Muy Bien Y Una vez Tenemos Estos 9-3 Ya Podemos Decidir Si Ir por El Striker Primero Por el Abrams Yo creo Que empezaría Con el Abrams Luego Continuaría Con el Bradley Abrams Es muy Polivalente Se adapta A todas Las Situaciones Striker A veces Puede Que Funcione A veces Puede Que Tenga Problemas Pero Mis pasos Serían Estos Primero Abrams Luego El M3 Bradley Luego El Lau Antiaéreo Siempre Importante Luego El Striker Una vez Tenemos Esos Tres Este Antiaéreo Con Misiles Porque Lau Tiene Misiles IR Esto Tiene Misiles Ya Un poco Más Potentes Tenemos Aquí Cuanto Alcance Tenemos 7 Km No 8 Km Así Que Esto Ya Está Mejor Nos Puede Proteger De Los Su 25 De Otras Cosas Que Se Tengan Por Ahí Y Después Tendremos Que Seguir Con Los Otros Abrams O El HSTVL O El M1 A1 Yo diría Que Empezar Con El M1 A1 Ya Que Es Un MBT Luego Con El HS Y Aquí Antes De Que Va a Aparecer Una Locura Pero Antes De Pasar Al M1 A2 Desbloquearás El Adatz El Adatz 900mm Te mata Tanques Muy Fácil Pero Va a ser Muy Frustrante Cuando Tengas Un K50 A 10km Y No Podrás Hacerle Nada Así Que Primero Adatz Y Luego Los Abrams Esto Esto Va a ser Mi Digamos Instrucción Para Seguir Subiendo VR Y Una vez Ya Tengáis El Top Tier Podéis Volver Y Desbloquearos Toda Esta Fila Porque Aquí Algún Que Otro Vehículo Está Muy Bien M60 Rays Está Interesante Los M60 Habría Que Jugarlos Están Muy Bien Y Si Quereis Invertir En Algún Premium Yo lo que recomendaría Es El Black Cat El Hellcat Es Un Win Win No Puede Ir Mal Este Vehículo No Falla Super Hellcat También Está Bien Yo Creo Que Es Un Poco Caro Pero Es Es Unico No Hay Vehículo Así En Ninguna Nación Es Un Hellcat Con 90 Milímetros Y No Lo Confundáis Con El M36 Porque El M36 Es Lentísimo Y Esto Esto Es Rápido Esto Es Realmente Rápido Si Queréis Un Vehículo De VR Un Poco Más Alto Porque El Super Hellcat No Se Acaba De Convencer T29 Es Muy Buena Opción T114 Es Muy Buena Opción Lo Que Aquí Nos Estamos Saltando Un VR Bastante Más Alto Aquí Más Arriba Ya No Recomendaría Nada Des Aconsejo Mucho Comprar Cosas Como XM Abrams Porque Te pierdes Todo El gusto De jugar Con estos Vehículos Si lo único Que queréis Hacer Es subir La nación Porque Tenéis Ya Otras Naciones Vale Compraros El Abrams Y Y ya Estaría Pero Yo creo Que Es Más Divertido Pasar Por Estos VR Y Así Conocer La nación Desde Abajo Esto Está Hecho También Para Aquellos Que No Están Ni Pensando En Gastar 60 Euros En Un MBT Virtual Y Si Queréis Facilitaros Las Cosas Y Poner Talisman A Algo Y Yo Lo Pondría Más Para Aquí No Lo Pondría A Nadie Por Debajo De 5 7 El M18 Y El T34 Es Donde Lo Recomiendo Otro Vehículo Donde Lo Recomendaría Es El T32 Y Si No El Bradley A3 Parece Una Locura Pero No No Bradley A3 Es De Rango Y Este Rango Y Es Un Vehículo Que Se Adapta A Cualquier BR Lo Pones Donde Lo Pones Los TOW 2B Matan Igual De Bien Un T62 Que Un T90M Ahí Está El TOW 2B Criminal Creo Que No Lo Enseña Pero Mira Esto Es Lo Que Hace Funciona Como Un En LAW Para Los Que No Con 6 2B Pasa Por Encima Explota Hacia Abajo Y Tengas Lo Que Tengas En El Techo Nadie Está Blindado Así Que El Bradley Es Un Buen Candidato Para Para Premium Para Premium No Para Tarisman Y Los Tarismanes Aunque Son Caros En Navidades Aniversarios Están Por Mitad De Precio Así Que Tened En Cuenta Eso Que Si Quiereis Poner El Tarisman Algo En Aniversarios Están A Metad De Precio Yo Creo Que Esto Va A Ser Todo Sobre Cómo Progresar Por La Rama Americana Si Os Ha Gustado Este Vídeo Dejaros Un Like Un Comentario Comentad También Si Me Dejo Algo Importante Y Os Veo En El Próximo Vídeo Con Alemania Mira Que Os Veo En El Próximo Vídeo Chao Chao